Música Como siempre venimos hablando con los muchachos, ahora mismo el estadio está vacío pero tenemos un pensamiento de la gente que va a llenar esto como una vez nos acompañó a una eliminatoria en el JAP y creemos que esta vez nos van a acompañar a traer el público y la preparación yo creo que es el triple para poder sobresalir acá a nuestra casa con el público y si Dios quiere dejar la copa acá en casa Como venimos cada día prácticamente estamos cinco días a la semana todos juntos prácticamente ya cuando nos vamos a casa nos extrañamos ya queremos que sea el lunes para volver a entrenar todos juntos porque el grupo ya viene trabajando hace meses para la preparación motiva mucho al grupo estar todos juntos y que el grupo esté bien unido Si Dios lo permite va a ser mi segundo mundial y si suelo agarrar a algunos jóvenes y les hablo, les motivo le insisto a que traten de hacer más bien las cosas que cada día sean mejores personas y lo fundamental es que traten de hacer la jugada que el profe está pidiendo La verdad que así como ahora me da piel de gallina pensar que pueden venir mis familiares a apoyar al equipo que encilo, que venga mamá, papá a verme jugar, motiva mucho y gracias a Dios mi señora siempre está apoyando y siempre a donde yo me vaya a jugar siempre ella está ahí pendiente pregunta cómo salimos, pregunta qué tal estoy, qué tal el grupo y siempre está apoyando gracias a Dios y mamá y papá siempre están pendientes también, preguntando saben que esto es algo duro que casi pocas veces nos vemos por el tema que estamos entrenando doble turno viajamos, si me voy en casa me voy un día máximo le veo y ya vengo, pero ellos están felices porque estoy haciendo lo que me gusta y si Dios quiere van a verme alzar la copa la verdad que uno se pone emotivo al ponerse la camiseta para representar al país porque uno de chicos sueña vestir la albirroja y más defender la albirroja es algo único nadie te puede decir nada, nadie te puede reclamar nada porque vos sabés que vos trabajaste para llegar hasta ahí el momento que el profe UBA nos dijo que nosotros podíamos llegar a ser el mejor del mundo cada uno se esmeró, trabajó más duro para llegar a ser uno del equipo más fuerte que es ahora en Europa, a nivel de selección estamos en el sexto lugar y queremos ascender más queremos llegar más alto y más alto cada día trabajamos para eso, para poder quedar en el primer lugar y si Dios quiere para salir campeón acá en casa con el público le digo que como en el JAP dejamos todo en la cancha esta no va a ser la excepción necesitamos el público otra vez los mundiales que jugamos eran fuera no teníamos público y esta vez necesitamos el apoyo del público para cada uno encenderse más para tratar un poquito más de lo que puede porque cada vez que uno siente ver la familia y apoyándolo a alguien del familiar se motiva más y saca fuerza de donde no puede que uno no puede ser más fuerte y que uno no puede ser más fuerte y que uno no puede ser más fuerte y que uno 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 puede ser más fuerte Gracias por ver el video.